No tengo laburo, no, y esta está llorando ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! Ahora entiendo que esto no... ¡Ahora! ¡Presina, hola, acá! ¡Salud! 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 ¡El gorro, el gorro! ¡Mirá el plato del gorro! ¡Mirá el plato del gorro! ¡Los gorros! ¡Los gorros! ¡Los gorros! ¡Los gorros! ¡Los gorros! ¡Los gorros! ¡Los bolsísimos hasta el tema! ¡Los gorros! Es más, me hace времени, ¿no se hacen? ¡Los gorros! ¡Nos, no! ¡Pisito! ¡ Aboriginal, que Borja! ¡ aweye, que vos tome, increíble, eh! ¡Compañero! ¡Sí! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Be- Follow. ¡Jungi! No puedo comer ainda... ¡¿Vale! ¡Vale bien sexy... ¡Cabrón!